Y aunque hasta el momento no está siendo investigada, todos los ojos están puestos en Rita Barberá. Según informa El Mundo, la exalcaldesa de Valencia estaría al corriente de los métodos de blanqueo de sus concejales. Y no solo eso, sino que también habría recibido dinero de la caja B del partido. Rita Barberá, auge y caída de una estrella. Aún recuerdo cuando todo alrededor de la entonces alcaldesa eran risas y en los mítines cantaba cosas como esta. O cuando llenaba sus mítines con chascarrillos, como este. El otro día inauguraba en la Avenida de la Plata unos jardines. ¿Estáis por aquí los de la Avenida de la Plata? Y ahí me dice una pandilla nueva. ¿Están mis coleguitas? No, Rita. Tus coleguitas de verdad no están ahí. Están en el juzgado. Bien, menos Carlos Fabra, que está en la cárcel. Sin embargo, qué diferentes son las últimas imágenes de la ahora, senadora. Ahí está. Las imágenes del fin de semana en las que Rita mira al infinito meditando y finalmente bajando las cortinas para que no se le cuele el caloret en casa. Fijaos en esta cara. Parece mentira que esta mujer haya sido la representante de todos los valencianos durante 24 años y haya acabado encerrada en su casa como un ermitaño. Solo quiere decirte una cosa, Rita. Si al final se demuestran estas acusaciones, no estés triste. Que haya recibido dinero negro nunca será tan ofensivo como que le hayas dado dinero en blanco a Santiago Calatrava.